Celebramos que haya sido restituido a su familia. Lo adelantábamos hace un minuto nada más. Juan Martín Fernández, director de Minuto G, con nosotros para conocer cómo sigue este capítulo que, así como nos pasa con la UTF-17 en Pinamar, parece una novela judicial, política, de reclamos sindicales. ¿Qué pasa con el transporte público en Villagesel? Porque funciona, pero no funciona. El último día que estuvimos aquí con la columna era la jornada donde debía comenzar el servicio de transporte público y contábamos que realmente había mucha expectativa porque no había comenzado a pleno con todos los servicios, con todos los recorridos y con todas las frecuencias. Bueno, hoy, 15 días más tarde, el servicio sigue igual. La empresa que contrató al municipio, la empresa Nacus SRL, por contrato tenía que cumplir con una serie de requisitos, por ejemplo, 20 unidades, 20 colectivos, frecuencias de 15 o 20 minutos, según querra mal, la contratación de los trabajadores que habían quedado sin su fuente laboral por la salida de la anterior empresa. Bueno, durante estos 15 días que lleva el contrato en vigencia, muchas de estas cuestiones no se han cumplido y el mismo contrato lo que señala es que si estas cuestiones no se cumplían al inicio del contrato, debían tener sanciones e incluso removerle la contratación. Bueno, ¿qué ha pasado? Desde el sector político puntualmente, o desde el ejecutivo que tiene el poder de policía y quien debería cumplir el contrato que ellos mismos firmaron, no se han expresado. Ante esta situación se ha dado la posibilidad de que Nacus comience prestando el servicio escolar, llevando solo los chicos al colegio por espacio de una semana, y recién Lautaro el último viernes, es decir, en el inicio del fin de semana largo, la empresa intentó comenzar con un servicio regular, con seis unidades nada más, con seis colectivos, lo cual afecta no solamente el tiempo entre colectivo y colectivo, por cada parada, y también además la cantidad de trabajadores que están afectados a este servicio. Lo cierto es que tuvieron muchas complicaciones, solo seis unidades, muchas de ellas se rompieron durante el fin de semana, pasaron horas tiradas, sí, horas en la calle tirada, no había otro colectivo para reemplazarlo, por lo tanto las frecuencias se vieron interrumpidas. Fue un ensayo malo. Para que la gente comprenda, las dimensiones del partido de Villanueva son similares a las dimensiones de nuestro partido, con lo cual para los recorridos que llegan hasta Mar Azul, es como un recorrido de Pinamar a Cariló, con seis colectivos. Es casi imposible. ¿Qué frecuencia mantienen? Bueno, empezaron con una frecuencia de una hora, por cada parada pasaban cada una hora, lo cual para un servicio interurbano es mucho. Y hoy se anunció que iban a pasar cada media hora. ¿Por qué? Porque sumaron tres unidades más, es decir, diez colectivos, el 50% de lo que exige el contrato. Se anunció que cada media hora iban a estar pasando por las paradas, pero lo cierto es que hoy a la mañana ya pudimos descubrir que estas frecuencias no se pudieron cubrir. Ante todo este incumplimiento, a esta hora, en este momento, el tema está siendo debatido en el Consejo Deliberante, porque de alguna manera tuvieron que intervenir los concejales, sobre todo oposición, le requirieron a la empresa una serie de documentación. La semana pasada la empresa no presentó entre ellos la documentación de los supuestos 20 colectivos que tiene y que no los lleva todavía porque no tiene la gente para utilizarlo. Algo que parece bastante extraño. Ahora, ¿algún político de Villa Gesell, en este caso legislador con representación en el Consejo Deliberante, ¿se arriesgaría a hacer cumplir el contrato si eso implica perder los colectivos? Estamos todos de acuerdo y es innegable que la empresa está hace 12 días, 13 días, incumpliendo. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice, bueno, Nacus no sigue porque está incumpliendo y termina de dejar sin servicio nuevamente a Villa Gesell que ya lleva o traía dos meses y medio sin colectivo? En este sentido tengo un paralelo porque nosotros dábamos cuenta recién de la clausura de un tradicional restaurante, un parador, es esta licitación que está en medio de una disputa judicial y una ordenanza caída hace algunos días, donde en el caso de Pinamar se clausuró el restaurante y está, bueno, en la situación de los empleados. En el caso de Villa Gesell, ante una situación irregular, bueno, que sigan mientras tanto a ver cómo se resuelve. Dos cuestiones. Yo te vengo hablando de la prestación del servicio. Todavía no te hablé de las 66 fuentes laborales. Nacus todavía no llegó a un acuerdo, no llegó a un entendimiento con la UTA, que es el gremio que nuclea a estos 66 trabajadores que venían trabajando con la empresa anterior. Es decir, los 6 colectivos o 10 que empezaron a salir hoy a la calle no los están conduciendo los ex choferes de la empresa anterior, sino que son nuevos. Pero falta resolver las 66 fuentes laborales que quedaron en la calle y que todavía eso tampoco se ha resuelto. ¿Sabés cuál es el tema? No pasa por voluntad de la empresa. El contrato que viene cumpliendo tiene un artículo, el 15º, que solicita que la empresa contrate a todos los trabajadores. Eso tampoco se ha cumplido hasta ahora. Entonces, los concejales, más allá de ver que no se viene cumpliendo con el contrato, también tienen la presión de 66 personas que se acercan al consejo y les dicen, che, hagan algo, porque nosotros no nos contrataron. En este contexto, ¿vos creés que nuestras municipalidades pueden avanzar en temas importantes de la regionalización para trabajar en conjunto la cuestión de la basura, la cuestión de la seguridad, el reclamo por una infraestructura hospitalaria? Porque parece que cada intendente está con bretes propios dentro de su distrito. Yo creo que hay cuestiones que ya van surgiendo. A ver, el tema del tratamiento de los residuos, compartimos el relleno sanitario, por lo tanto hay algo que ya está hermanado. Con el traslado de los residuos es la misma empresa. La Municipalidad de Yagés y de Pinamar ha contratado a la misma firma, por lo tanto eso facilitaría cualquier tipo de acuerdo y de avance. Claro, hay que sumar a Madariaga en todo esto, ¿no? Que es un pilar vital. Pero hay un montón de cuestiones que se deberían y que se han intentado años anteriores trabajar en forma conjunta. Hay que ver si los tiempos de la política, las banderías políticas y un año electoral que será el próximo lo permiten. Ideas hay e iniciativas hay no solamente de los oficialismos, no solamente de los intendentes. Por ejemplo, hay una idea de un consejero geselino, que es Hernán Luna, del bloque Crear, que busca instalar una extensión de la facultad de Mar del Plata aquí, regionalizarla. El consejero que ha trabajado también con el bloque de propina en el caso de Pinamar para avanzar en la declaración de zona fría, negociación que también quedó trunca o no fue exitosa. Y que en las próximas horas, Lautaro, te puedo adelantar que va a haber novedades, es el mismo consejal que presentará un nuevo proyecto ya con estudios y con una fundamentación bastante importante. Lo hará en nombre de Villa Gesel, pero claro, Pinamar y Madaria podrían estar abarcados en esto. Bueno, te agradecemos como siempre la visita. La verdad que son muchísimos los temas que ponen en nuestras ciudades a tener la posibilidad de reflexionarlos de manera conjunta. Las conclusiones siempre en casa. Ojalá que la próxima ya podemos decir que el colectivo está andando y todos en paz. Noticias breves en TeleNosotros. ¡Gracias!